Buenas tardes, les saludo a su amigo, Presidente Municipal del Rosario, Ricardo Núñez. Como ya todos sabemos, este fin de semana se estuvo implementando el operativo anti-COVID. Hubo varios detenidos por la razón de estar infiriendo bebidas alcohólicas y aglomeraciones en vía pública. Es por ello que quiero anunciar que todo lo que fue recaudado será utilizado para comprar despensas y insumos para todas las personas de escasos recursos que tengan algún paciente COVID en su casa. Este gobierno municipal seguirá implementando todas las medidas necesarias para poder ayudar a que disminuyan todos los casos. Hay que seguir cuidándonos y hay que seguir en casa para que todo esto termine pronto y pronto disfrutar de nuestras familias y nuestros amigos. Cuídense. Saludos.